Esta mañana en el Hospital Escalante de Pradilla se llevó a cabo una reunión importante entre la Administración, la Dirección Médica y también la presencia de la Defensora de los Habitantes, Doña Catalina Crespo. La intención era conocer cuál es la situación que se vive en el Hospital Escalante de Pradilla con respecto a las listas de espera. Recordemos que a nivel de la Defensoría, este establecimiento de salud es donde más se reciben denuncias, solicitudes de intervención por parte de la Defensoría. Escuchemos la siguiente información. Inclusive, si pueden ver esta sala, que es una sala bastante nueva con el equipo más moderno, inclusive no hay especialistas que puedan operar. Entonces, esos especialistas podrían reducir las listas de espera significativamente. Y la segunda cosa, otro de los temas que hablamos es, aún cuando está esta sala de operaciones que está nueva, el hospital solo tiene en este momento cinco salas de operaciones que ya son muy viejas y no es de este tamaño que vemos aquí, sino son muy pequeñas. Entonces, no se les puede poner el equipo moderno que se necesita porque no cabe y además no es suficiente para la demanda que hay. Entonces, por eso es que las listas de espera, además de la falta de especialistas y además de otras cosas, se están acrecentando. Esto es parte de lo que conoció la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, durante su visita al Hospital Escalante Pradilla, centro médico que registra la mayor cantidad de solicitudes de intervención por parte de esta institución en el país. Este es el cuarto hospital en Costa Rica que visita, con el fin de conocer la situación que se vive en cuanto a la lista de espera. Estuvo la tarde del lunes conversando con los usuarios y este martes aprovechó para reunirse con la dirección médica y la administración. La lista de espera de este establecimiento llega a unas 7.500 personas, pero las necesidades son muchas para disminuirlas, como la falta de especialistas, en este momento principalmente anestesiólogos y mejoras en las salas de operación, ya que algunas tienen una infraestructura en malas condiciones. Entonces es necesario no solo, verdad, reacondicionar y hacer más grande las 5 salas existentes, sino se necesitan más salas de operaciones. Y me estaba diciendo la doctora Solís que lo ideal serían unas 8 salas de operaciones. Entonces hay muchas otras cosas, hay que reconocer cosas buenas, por ejemplo, el EDUS, que es el expediente digital. Sí ha traído cosas muy positivas e inclusive va a ir mejorando durante los próximos tres años. Y también el hospital tiene una ala nueva de emergencias que es una ala profesional de lo mejor que hay, pero igualmente está siendo subutilizada por la falta de especialistas. También habló de la importancia de sacar la atención primaria de este hospital. Inclusive hay otro tema que es muy localizado de aquí, del hospital de Pérez Celedón, que es el tema de la necesidad de hacer evais afuera del hospital en sí. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que la gente tiene que venir a hacer una consulta médica primaria preventiva al mismo hospital y entonces hace que se congestione más el hospital. Pero si hubieran evais, la gente del centro podría estar yendo a esos evais. Me dijo la doctora que le habían dicho que más o menos entre unos dos años se terminan esos evais, así que esperemos que la caja haga el trabajo que tenga que hacer para descongestionar el hospital. La Defensora indicó que darán seguimiento a estas necesidades. Y tras la visita que se tuvo por parte de la Defensora, también conversamos con el administrador de este nosocomio, don Ramón Castro, y esto nos indicó al respecto. Sí, bueno, es muy importante la visita que está haciendo a los hospitales a nivel nacional, principalmente para conocer más a fondo cuál es la oferta que tienen los hospitales. sabemos de que la oferta no es igual a la demanda, porque hay mucha demanda de servicios y principalmente aquí en este hospital regional y entonces la Defensora anda conociendo la realidad de los hospitales para así ellos tener un mejor criterio para a la hora de tomar decisiones y también ayudar a lo que es conseguir recursos para poder solventar aquellas partes de atención que en realidad sí hace falta hacer más inversión. Y por supuesto ustedes contar la realidad de lo que se vive en el hospital en cuanto a la necesidad de especialistas, infraestructura y otros requerimientos que se necesitan para disminuir la lista de espera. Sí, claro, eso es muy importante porque prácticamente a nivel nacional somos el hospital que más denuncias tenemos, pero que en realidad ninguna denuncia, eso es como y claro en la reunión, ninguna denuncia es por maltrato, sino es principalmente por listas de espera, por la espera que tiene que tener el paciente para ser atendido. El próximo 18 de febrero la Defensora de los Habitantes espera concretar una reunión sumamente importante con ya autoridades de la Caja Costalicense de Seguro Social a nivel de gerencia y presidencia ejecutiva para plantear las necesidades que ha detectado ya en los cuatro hospitales que ha visitado a nivel nacional, incluyendo el hospital Escalante Pradilla. Así que vamos a estar también muy pendientes de todo lo que ella ha indicado con respecto a las necesidades detectadas acá en este establecimiento. Salud. ¡Gracias!